Quiero darte un consejo amigo, si no quiero lo tomes a mal, al convertirte en seguidor de Cristo te va a costar. Están todos invitados el próximo martes a las 8 de la noche. Nos fuimos para Pensilvania vía Skype con nuestro invitado salmista Edward Herrera vía Skype. Hola, me encuentro aquí con mi hermana Elaine. Es un privilegio poder compartir de nuestro ministerio, de nuestra vida y de lo que Dios está haciendo con este ministerio. Así que este próximo martes no te lo pierdas. Bendiciones. No te lo pierdas. No te lo pierdas.